Después de haber protegido los contornos del rostro con Prouted Cream, siguiendo el Framesi Color Method, dividimos la cabeza en cuatro sectores con una raya de orejo-oreja y una raya desde la frente hasta la nuca, haciendo que se crucen en la parte alta de la cabeza. Cogemos el color con la paletina y lo aplicamos apoyándolo sobre mechones pequeños. En la aplicación, procedemos por secciones perpendiculares a la línea frontal de nacimiento del cabello en los sectores anteriores y por secciones horizontales en los sectores posteriores. El consejo técnico. Recordemos que cuando se trata de aplicar un tinte más claro que el existente, primero tenemos que aplicar el color en los sectores posteriores y luego en los frontales. Gracias por ver el video.